Toda la gente que quiero, y que me quiere también, como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver. Esta es la nueva Super X 730, ¡qué buena! El día de hoy vamos a hablar de un nuevo lanzamiento, unos muchachos originarios de Frenillo, Zacatecas, que a los pocos días de haber lanzado su material discográfico, pues han tenido una enorme, enorme, enorme aprobación por parte de toda la gente, toda la fanaticada de los grupos. Y nos referimos a Los Temerarios, el grupo más joven de México, en verdad unos muchachos con mucho talento, que son originarios de Frenillo, Zacatecas, y que la verdad han sorprendido a propios y extraños. Según nos cuenta la gente de los Estados Unidos, han tenido unos llenazos dondequiera que se presentan, y qué decir de acá de México. Próximamente iniciará una gira enorme de promoción a su primer material discográfico por toda Latinoamérica. Estos chavos de Frenillo, Zacatecas, que han tenido un éxito, pero que sí, tremendo. Esta es la Super X 730, mandamos saludos especialmente a Adolfo, Gustavo, Fernando, Mario y Carlos. Ellos son Los Temerarios.